Adiós Pueblo de Ayacucho Perlachayay Ya me voy a pescoyen Perlachayay Ciertas malas voluntades Perlachayay Hacen que yo me retire Perlachayay Ciertas malas voluntades Perlachayay Hacen que yo me retire Perlachayay Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro del castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar tú Gran amor Tu triste a ti Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo dar Vivir sin ti Lejos de ti Y voy a morir Por evapotar Hoy quiero saborear mi dolor No Vivo con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Cuando la noche me rechca Uto & tope YMe Y 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 Ay corazón, 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 que si no me avisas te estaré esperando Ay corazón, 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 pues si tú no quieras yo de aquí me marcho Ay corazón, 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 ya vivimos juntos una fantasía Ven hacia mí, corazón, ven, me contendré la vida Ven hacia mí, corazón, ven, me contendré la vida Ay corazón, 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 salvaje, déjate pensar que se hace muy tarde ya Ay corazón, 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 salvaje, déjate pensar, vamos juntos a gozar Ay corazón, corazón, salvaje, déjate pensar que se hace muy tarde ya Chumica bonita, boca bonita, boca bonita, deja de amar Venga a te amar, venga a te amar, venga a mi contor, venga a te amar Sigue un carillo, du plo 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 staging Jikinana, jikinana, nukonana, de pas nine Jikinana, jikinana, duplu san, de peró ¡Gracias! 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 ¡Gracias!